Bienvenidos a Natura Laboratorio. En esta cápsula te hablaremos acerca de las fragancias de Natura. ¿Conoces cómo son regulados estos productos? Natura trabaja en asociación con grandes casas de fragancias internacionales, que son miembros de la Asociación Internacional de Fragancias IFRA. Su principal objetivo de IFRA es garantizar la máxima seguridad, calidad de los ingredientes de las fragancias y, por tanto, su uso seguro por parte de los consumidores. Sobre la base del conocimiento científico generado, IFRA publica una lista de normas, estableciendo reglas para el uso de ingredientes de fragancias en productos de consumo, incluidos los cosméticos. Todo este proceso es extremadamente importante para garantizar el alto nivel de nuestras fragancias. Cada fragancia utilizada por Natura tiene un certificado IFRA, que atestigua la concentración máxima segura de acuerdo con la forma en que se utiliza el producto. Además, la Proposición 65 define una lista de sustancias químicas con propiedades para causar cáncer o toxicidad reproductiva. En Natura no utilizamos sustancias enumeradas en la Proposición 65 como ingredientes de fragancias. Por último, no añadimos ingredientes que supongan una preocupación para la salud humana y medioambiental, según los datos científicos más actuales. Te invitamos a ver nuestra cápsula anterior en la que te hablamos sobre el pre-shampoo de nuestra línea Ecos Murumur. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido exclusivo. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Si quieres saber más de temas de carácter científico, no dudes en contactarnos a través del correo electrónico laboratorionaturamx.net Y no olvides seguir nuestras cápsulas informativas publicadas los días miércoles, así como consultar la app Mi Negocio.